secuencia como ven aquí tengo cierta cantidad de dinero como ven le dijo hi esperamos al parecer no siguió vamos a ver en que estuvo mal el programa recuerden siempre hay que separar esto porque si no luego causa problemas le damos F8 aquí vamos a utilizarlo así que vamos a utilizarlo en aquí vamos a poner como una acción y vamos a ver si aquí si lo realiza aquí se lo realiza entonces lo que vemos es que aquí no se permite usar scripts demasiado extensos entonces no se va a poder utilizar este pero este ya lo pueden guardar para posteriormente que lo vayan a requerir otra cosa otra cosa de los que me gustaría enseñarles es hacer una secuencia básica para que el personaje vaya al banco por ejemplo una secuencia básica para que el personaje vaya al banco del tel bien vamos a empezar desde este punto esta ya en el otro tutorial les había enseñado para que servir cada uno de estos botones le hago que avance que avance y que llegue a este punto cuando llegue a este punto voy a poner una acción y aquí vamos a pegar nuestro pequeño programita que hicimos para el depósito vamos a ejecutarlo vamos a ejecutarlo ahí ya no lo estoy moviendo solito lo esta haciendo el programa entonces el programa comienza a caminar de manera automática otra cosa que se me olvidó decirles es que siempre la mochila de donde este la comida siempre debe estar abierta para que pueda comer automáticamente el programa bueno aquí como vieron y automáticamente deposito si quisieran hacer una secuencia para sacar dinero pues sería igual nada mas tendrían que cambiarle unos valores bien entonces ya vimos como hacer nuestros primeros scripts muy básicos y como poner información como en la pantalla recuerden que si quieren poner información de cualquier cosa por ejemplo voy a poner como les dije ya pueden usar los scripts que vayan haciendo y en este caso quiero ponerle mi capacidad quiero que me muestre mi capacidad mi capacidad mi capacidad mi capacidad y recuerden para que no salga encimado le doy y cambio el color ese color no se lo entiende y ya me da el valor de mi capacidad bien para los que quieran ponerle algo en el título de tibia deben de usar este comando que está aquí que es el de Z Z no el de Z caption text le damos aquí le damos aquí le damos cada cuanto tiempo quiero que lo haga cada cada segundo quiero que escriba por ejemplo quiero que escriba keke queke mh y como ven aquí ya lo aparece recuerden si no quieren que salga aquí deben de ponerle list list save y bien estos serían unos pequeños scripts y sería todo por hoy espero que les guste por favor comenten si no les gustó si les gustó en que puedo mejorar ya en el si en el siguiente video les voy a enseñar a hacer un hacer una pequeña secuencia para en el para usar el cable bot y el tarjeting igual vamos a ver un poco más de programación bueno hasta luego